Y retransmitiendo para agarrar de montaña el capítulo El Atardecer Bonito. Falla Aven. Esto es lo que tengo al volver a casa. Sentado en la silla. Con una birrita. Un porrito, pero pequeño. La silla. La parcelilla. Mi terreno. Bueno, y de Adela, claro. Nuestro terreno, perdón. Toma la tapita de jamón. ¡Hostia y tapita! Ya lo tengo todo. Retransmitiendo un día más para Radio Montaña. Atardecer. Tres. 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 Tres.